Hola chicas, hola chicas, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es María, en caso de que tú no sepas quién soy, yo me presento. Y en mis videos yo hablo de melasma y cosas que yo uso para combatir la melasma. Y pues en este video les voy a hablar acerca de bloqueadores solares, específicamente para nosotras y nosotros los que usamos, los que tenemos melasma. Y ya ves que viene el verano, en caso de que te interese saber cuáles bloqueadores apropiadamente debes usar para ir a la playa, pues te invito a que te quedes a mirar todo el video. Y déjenme decirles que voy a empezar a subir recetas de comidas antiinflamatorias para nosotros los que padecemos melasma, porque la melasma es causada por una inflamación en la dermis y es mejor combatirlas por dentro y con las cremas y bloqueadores solares atacarla por fuera. ¿Ok? Pues entonces vamos al video. Empezaremos con el primero que es CeraVe Daily Facial Moisturizing Lotion. Ayuda a protegernos de los rayos agresivos del sol, como UVA, UVB, además nos hidrata la piel, perfecta para nuestra rutina de día, con ingredientes como zinc oxidase, ácido hialurónico, tres cerámidas y no es comedogénico, por lo tanto no obstruirá tus poros o causarte acné. Ahora les presento el siguiente que es Pure Block Daily Sun Cream. Esta fórmula de bloqueador es una crema de uso a diario que se absorbe muy rápido, no deja una sensación grasosa o oleosa. Protege de los rayos dañinos UV y este protector solar contiene aloe vera, sábila, sandía, extractos de flores, flor de valla, ayuda a hidratar la piel seca y de apariencia cansada y es perfecta debajo del maquillaje. Y sin esperar tanto, les presento el siguiente de Neutrogena Ultra Sheer Face Mist. Protege la piel sin sensación grasosa, te brinda una textura ultra liviana resistente al agua y al sudor, nos protege de los rayos UVA, UVB, proporciona protección poderosa que nos encantará usar, se aplica fácilmente y se observe rápidamente, perfecto para aplicarlo encima o debajo del maquillaje. Y por último, Zinforo Eretufona Actimiaca. Esta fórmula de bloqueador solar es destinada para el daño arténico, también llamada queratonosis solares. Estos parches se encuentran comúnmente en la cara, las orejas, la parte inferior de los brazos y las manos, cuya piel ha sido dañada por el sol. Si no te tratan la queratonosis actimiacas, puede progresar a un tipo de cáncer de piel, conocido como carcinoma de células escamosas. Zin es un bloqueador solar de amplio espectro con ADN, reparador y un antioxidante que previene el daño arténico. Una protección muy alta contra los rayos UVA, UVB, ayuda a prevenir las quemaduras solares con su FPF de 50, brinda más protección contra las quemaduras del sol. También les presento este protector solar, es una máscara protectora que es perfecto para cuando estamos expuestos a la exposición solar prolongada, como la playa, la piscina, o si estamos afuera de la casa por tiempos prolongados o en la noche cuando estás queriendo mirar el celular y no quieres que la luz blanca, la luz azul, perenete tu piel. Todos estos bloqueadores que te presenté son muy buenos para nosotros que padecemos melasma o que tenemos problemas en la piel, pero si vas a ir a la playa yo te recomiendo muchísimo que uses bloqueadores solares deportivos porque estos están diseñados especialmente para personas que están haciendo ejercicio y están en tiempos prolongados afuera expuestos al sol y este desdín es buenísimo. También este de bioderma es uno de los mejores por si tú quieres agarrar algo como esto sería estos son los mejores en mi opinión y también si quieres mirar en mi vídeo de cómo protegerte del sol con sombreros pues también te invito a que pases y veas mi vídeo y lo voy a dejar todo debajo de la cajita de información y pues si esta máscara protectora nos va a proteger muy bien contra los rayos del sol también nos va a proteger muy bien con el viento con las temperaturas extremas especialmente si vamos a estar expuestos por tiempos prolongados expuestos al sol verdad y pues así se ve de esta manera nos protege muy bien además que no se va a opacar vas a poder mirar muy bien cuando estoy hablando y no se opaca quiero que miren quiero que noten como pueden mirar va a estar bien en ese aspecto pero yo todavía recomiendo que cuando usemos esta máscara todavía usa tu protector de solar bajo de abajo como si no trajeras esto puesto por ejemplo es muy importante tener nuestra protección extra especialmente si vamos a ir a la playa vamos a estar expuestos al sol muchísimo y también si vamos a ir a la piscina o si vamos a estar afuera en ahora ahora en el día de pascua que uno a veces hace barbacoas afuera y uno está con su familia afuera es muy importante usar protector solar también debajo de esta máscara nada más para prevenir tener extra protección este no es el único color que ellos tienen tienen un transparente rosas este tiene muchísimos colores azules y me pero a mí me gustó este y ya puedes usar también un sombrero encima hay no a veces me dice la gente que estoy súper exagerada pero no me importa y prefiero estar exagerada y así ayuda a mis manchas a aclararse más que estoy contenta porque ya estoy mirando ahora sí un poquito más beneficios más resultados quiero decir y ya mis manchas no se notan tanto aunque déjenme decirles que se traigo maquillaje ahorita ok pero de todas maneras este quiero decirles les voy a dejar fotos en el próximo vídeo acerca de cómo se me ve mi cara ahorita usando el ácido tranesámico y pues les voy a presentar otro producto que es muy similar a la hidroquinolina pero más segura no es algo que tenga efectos secundarios no conocidos por ahora hasta ahorita y es del liberado de plantas naturales así de que pues no se pierdan ese vídeo y como les digo al principio de la presentación de este vídeo no se les olvide que también voy a subir recetas antiinflamatorias para nosotros que padecemos melasma y para también si tienes otras clases de inflamaciones en el cuerpo te van a ayudar bastante ok chicas ok chicos no se les olvide pues denme un me gusta a este vídeo y los agradezco muchísimo si les gusta mi contenido y se suscriben a mi canal ok este espero que no se pierdan los vídeos que vienen porque van a estar súper buenos los quiero mucho las quiero mucho y hasta el próximo vídeo bendiciones bye y